Tony White Toco un maribano a la mariposa del vientre Ahora me siento solo en candé con pila de gente Al final todos estos problemas rumbian van a matarme Solo soy un nene y ella tiene 27 Y se pone nerviosa aun cuando me tiene enfrente Solamente te pido mujer por favor que no pierdas la fe No pierdas la fe, no pierdas la fe No pierdas la fe, no pierdas la fe No pierdas la fe Ay como yo, dime quien te va a querer baby De esto es mierda, dime quien te va a tencer Cuantas llamas mías tienes perdida en el ser A mi me gusta hacer, no me gusta hablar Me gusta tu piel, me gusta tu mirada Me hace hasta la forma de tu pisada Y estoy enganchado a la manera en la que tu me das Y a las dos a la vez le puse tu cara Tienes rasgo árabe y también de gitana Y en verdad es normal que no confiara Pero estando conmigo es raro que algo te faltara Me metí a tu corazón a un tron, pero bajo perfil Me dijo que me quería, yo creo que fue la piel Me dejó todo cortado, no supe que decir Yo que mato por ti, hasta San Cris Queda bien hasta la foto del DNI Y bailamos pegadito que le den al baby ¿Dónde sales tú? Te vacila y dice turururu En un sex seguro, firme en tus paredes como el guru Ya me dice duro, duro y cuánto te duró El palomo aquel se veía la legua que no había futuro Mi lengua en tus, ya ya no te juro Se ve todo más claro si estamos en lo oscuro Ella es guapa con cojones, la podría ver en pantalla de cine Y hay heridas, bebé, que no la puede curar el betadine Le sale muy bien el acento de Chile Y no le gusta el rollito de todos esos thrillers Te digo que sigas rezando y hasta el último día, bebé No pierdas la fe, eh, eh No pierdas la fe, no pierdas la fe, eh, eh No pierdas la fe, no pierdas la fe, eh No pierdas la fe, eh Es como yo, dime quién te va a querer, bebé De tu tomierla, dime quién te va a toser Cuánta llama mía tiene pérdida en el cel, eh No pierdas la fe, eh Buscando cariño en otro brazo Me cato muy bien las que van del palo, oh A los dos nos gusta hacer el guarro En la parte de atrás de los carros caros Y tenemos carillas de gato malo Y hace un frío que pela pero tengo calor Deja que fume y dame un disparo, oh Dame un disparo y mátame porque siempre me anda tentando Y la estoy conociendo a fondo Y ando desorientado, siempre de medio lado Embubado si me está acariciando Lleva a Michael Corsi en el hueso En la bolsa lleva eso que no pone cachondo Y a la que más cachondo está de todo su combo Y no le da bombo Y se le acercan todos cuando está de aquí Te lo pongo y te lo quitas cuando lo mueves pa' atrás Y ella está medio loquita con mis canciones detrás Me gusta así como eres, así, tan libera Toco marihuana las mariposas del vientre Ahora me siento sola en que ando con pila de gente Al final todos tus problemas un día van a matarme Solo soy un nene y ella tiene 27 Y se pone nerviosa aun cuando me tiene enfrente Solamente te pido mujer por favor que no pierdas la fe No pierdas la fe, no pierdas la fe No pierdas la fe, no pierdas la fe No pierdas la fe Ay como yo, dime quién te va a querer baby De todo esto mierda dime quién te va a hacer Dímelo Tony, jajaja, nueve Pues claro que pienso en ti Pero si tú no estás pues voy a tener que ir con la otra Merda Hey baby Guay 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 Em Guay